Este triste mensaje va para las mujeres que al alcohol consideran uno de los placeres. Están equivocadas, yo quisiera decirles que cuando el hombre bebe, cuando se emborracha, es algo terrible. Cuando tomamos vino, nos raspa la garganta, al que feo se siente, y el pobre hombre lo aguanta. Nos mareamos horrible, y todo se nos mueve, y eso es solo una parte de ese sufrimiento cuando el hombre bebe. Arriesgamos la vida al andar en cantinas, mientras que las mujeres suelen estar dormidas. El pobre hombre peligra al andar por la noche, puede ser que lo rape una rubia en su coche. Cuando estamos borrachos, decimos tonterías, y hasta estamos expuestos a que algunos se ríjan. Y al final de la noche, terminamos bailando con alguna desconocida mujer. ¡Qué horrible es beber! La mañana siguiente De una cruel borrachera El hombre necesita Atenciones siquiera Pues se encuentra algo enfermo Le duele la cabeza Y a las crueles mujeres Ese sufrimiento ni les interesa Arriesgamos la vida Al andar en cantinas Mientras que las mujeres Suelen estar dormidas Y el pobre hombre peligra Al andar por la noche Puede ser que lo rape Otra rubia en su coche Cuando estamos borrachos Cuando estamos borrados Y el pobre hombre peligra Y el pobre hombre peligra Al andar por la noche Y el pobre hombre peligra